Siloé Sin Inundación Nueva López Obrontero Estamos esperando que salga por el lado de acá Halcón número uno de la policía patrullando por Siloé en medio de la lluvia Este es Siloé Sin Inundación Nueva López Obrontero Estamos esperando que salga por el otro lado Pero está por el lado de El Mirador El lado de la Migratorio Caro El lado de San Francisco Estamos esperando que salga el Halcón uno por este lado